Y China seguirá promoviendo el uso de la propiedad intelectual como garantía financiera y para ello implementará una serie de medidas que, según ha anunciado este miércoles, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual se dará a conocer dentro de poco. Ignorar la propiedad intelectual como garantía financiera o lo que es lo mismo que una empresa ofrezca sus activos intangibles, incluidas las marcas registradas, patentes y derechos de autor, para obtener fondos. Los datos muestran que cada vez más pequeñas empresas y microempresas chinas recurren a este sistema, lo que puede aliviar su escasez de capital y acelerar la transformación del mercado de los derechos de propiedad intelectual. El monto de las nuevas garantías de financiamiento con patentes y marcas registradas en todo el país alcanzó en la primera mitad de 2019 los 58.350 millones de yuanes, aproximadamente 8.480 millones de dólares. Esto supone una subida interanual del 2,5%. En total hubo 3.086 casos, que representa un aumento interanual del 21,6%, según la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China. El órgano regulador afirmó también que trabajará con la Comisión de Regulación Bancaria y de Seguros de China y otros departamentos para promover que las instituciones financieras establezcan y mejoren el mecanismo de los préstamos pignoraticios mediante propiedad intelectual y guíen al sector bancario para establecer un sistema de aprobación de créditos y un mecanismo de fijación de precios de tipos de interés, acorde con las características de los derechos de propiedad intelectual, para apoyar así a más pequeñas empresas y microempresas innovadoras. Asimismo, China seguirá promoviendo el seguro de garantía de financiamiento de los derechos de propiedad intelectual para mejorar el mecanismo de riesgos compartidos y se tomarán medidas para fortalecer los servicios de encaje entre bancos y empresas de servicios de garantía, a fin de ampliar la cobertura de esta modalidad financiera. CGTN, en español.